Música Pensado de llamarte, con mi alma desvivozada Comprendo que no vienes, porque no quiere Dios Al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún la espero que vuelva Que si no viene mi amor, no viene consuelo Solitario, sin su cariño, me muero Guitarra, que interpretas en tu vibra de mi que verán Llorando, que recibes en tu madero mi llanto Llorando conmigo, si no la vieras volver Llorando mi guitarra, te deja oír su voz 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 Llorando conmigo, si no te escucho Llorando, que sigue oír su voz Llorando, que la señaló Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor Y en el consuelo, solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que te prendas en tu vibrar y me quebrando, tú que recibes en tu madero viñando. Llora conmigo si no la vieras. Volver.